Música 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 Hizo mi papá abogado Y mi mamá una mujer campesina Y me enseñaron Que si tu no le das dinero a la gente Daría amor Amor, cariño Comprensión, atención Si tu no puedes Darle dinero a la gente Tu le das amor, cariño Comprensión Lo que hemos hecho es eso Servir en política Hacer el bien Yo creo que nací para el bien Yo no nací para el mal Ni siquiera la gente que me ha hecho daño Fíjate que De mi han dicho muchísimas cosas En esta acusación Dicen muchísimas cosas de mi Cuando yo hablo de Domingo Y de los demás Hablo con mucha distinción Y yo no tengo problemas Mi problema no es personal Mi problema es política Yo creo en el bien Y creo en la necesidad De que el país tiene que cambiar Mira, esta es una situación muy difícil El país está en una situación muy difícil Y siguen yendo ¿Y de dónde usted está atacando la gente? No, esto está full aquí Oye Ustedes están atacando la gente Acomódense Llegó David García Rafael Susana Moreno Vamos a traerle un paneo rápido Vamos a ver Ustedes los trajeros Nos invito No, no, no Mira, mira Ahí está Acomódense todos Ya no hay más chance Ese es Robiso Ahí está David García ¿Eh? ¿Están atacando? Esa misma David, Rafael Susana Aquí están los mejores Bueno Enfócame, enfócame Dame un breve paneo, por favor Vamos a ver Ahí está Están los dirigentes del movimiento mejor De la coordinación de viviendas El presidente del doctor Paulino Montecuil, que es mi jefe de campaña El asistente Ahí está David García El presidente de la zona P de vivienda Robinson Morillo Ahí está Jean Carlos El presidente de lo mejor Y ECA El presidente del movimiento de lo mejor Déjame decirles que tiene 100% la auditud de vivienda Un solo voto tiene un vivienda en vivienda Y es porque candidato es otro equipo Pero después el 100% está con ellos Este movimiento de lo mejor ha hecho un gran trabajo No solamente allá Yo los tengo trabajando Son muchachos Excelentes ¿Dónde fueron los que ellos tuvieron hoy? En la oriental 1 En la 1 En la 1 Oiga Pregúntale a ellos Me dio tanta pena Que ellos mismos me dijeron hoy Que no habían comido Ni la comida les dimos Los dejamos abandonados Pero estamos firmes con ustedes, señores Ay, gracias Espero que ustedes vean Cómo son las cosas Queda un minuto Para el cierre de campaña Suyo Y ya para que el domingo Usted sea el candidato Yo quiero que ese minuto Usted se lo dedique A todos los PRDistas Y los que no son PRDistas Porque el padrón es abierto Tengo entendido Sí, el padrón es abierto Primero Podemos dar todo el mundo Sí, que el 29 El domingo 29 El domingo 29 El que ganó El que ganó El que ganó La aprobó El que ganó El que ganó El que ganó por la convención nadie lo para a votar 2 por Johnny Calpio y 2 por Totti Rutinell que es 2 la boleta